Ok, antes me levantaba en la mañana y yo decía que iba a ser como un mal día porque el dólar estaba caro, la situación estaba mal, la ventaja estaba mala, todo estaba malo, el ambiente estaba malo y cualquier situación ya sea política, laboral, personal, sentía yo que todo en mi vida estaba como que como malo, pero alguien me habló de un famoso el poder del pensamiento positivo y es como simplemente levantarte en la mañana y pensar que es lo mejor que te puede ir hoy, pensar que hoy te puede ir como que súper bien entonces hoy me levanté en la mañana y dije hoy, no sé, sentí que me iba a ir bien, dije hoy me va a ir súper bien y dije hoy tiene que suceder un milagro y ahí se fue, dependiendo de tu religión haces tus prácticas espirituales, ¿verdad? entonces pasó, como a las 9 de la mañana recibo una llamada y efectivamente así era fue una excelente noticia que recibí, dije yo, ok, quiere decir que esto funciona y funcionó muchachos, funcionó por primera vez en vida estoy comenzando a creer en estas cosas porque es increíble o sea, yo antes pensaba realmente en cosas malas, en que todo podía ir malo ni en que podía ir, o sea, por qué me tiene que ir bien a mí si yo no soy especial además, he tenido un sinnúmero de situaciones en mi cabeza que yo decía que por qué a mí no me puede ir bien bueno muchachos, como por arte de maya, fíjense qué me sucedió no sé ni cómo, bueno, sí sé cómo pero así funciona esto muchachos, así es que estoy aprendiendo a levantarme con la actitud positiva independientemente bajo cualquier circunstancia en la que me encuentre gracias 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 gracias